Hey que pasa mi gente del gorila soviético, yo soy Luigi y esta vez estamos de vuelta en un rápido tutorial de como encontrar la estrella secreta y oculta de la semana 3 de desafíos de Fortnite Battle Royale No me voy a andar con nada de rodeos así que vamos rápido a ellos, como pueden ver esta es nuestra pantalla de carga, una pantalla de carga muy epicarda, muy muy buena Y como podemos ver la estrella se encuentra en la esquina inferior izquierda, ¿dónde está esto? Bien, como pueden ver en el gameplay vamos a ir rápidamente hasta esta parte de aquí Les dejo más o menos todo el recorrido a cámara rápida para que no se me pierdan mis chavales Y bueno, ¿qué pasa? Vamos a llegar aquí y vamos a ver esta especie de templo extraño y la estrella oculta, como se puede ver en la pantalla de carga, se va a encontrar en esta parte de arriba En esta parte donde empieza como la puerta al templo secreto se puede decir y si en algún caso muy extraño pero muy extraño no llega a estar ahí, quiere decir que va a estar dentro del mini templo Así que nada gente, eso es todo, espero que les haya gustado, no olviden de dejar su like, suscribirse para más y nos vemos hasta la próxima, adiós